Hoy puede que se escape alguna gota, pero parece que el fin de semana será más estable. Sí, la semana que viene ya dicen que no va a haber alguna lluvia más así por encima, pero vamos. Tras unos días de lluvias, que en algunos casos ha sido intensa... Viene bien sobre todo incluso para levantar un poco la contaminación. El anticiclón nos visita para quedarse de momento. Hay todavía un poquillo de nubes, pero bueno, sí que puede ser que ya venga el buen tiempo. Agua beneficiosa para el campo. Y que el agua filtre en el terreno porque ahora sale el sol en cuatro días y va a florecer todo en maravilla. En otros casos ha trastocado la vida de algunas personas. Es que va bien para unas cosas y mal para otras. Yo por ejemplo tengo un negocio de hostelería y me va mal, pero me imagino que para el campo irá bien y entonces no es malo que llueva un poquito. La normalidad parece que regresa. Sí, mejor, mucho mejor. Un ciclo meteorológico al que habitualmente no estamos muy acostumbrados.